¿Qué tal amigo de John Fluyo? ¿Cómo estás? Una pregunta, ¿existe la reencarnación? ¿Por qué te lo pregunto? Porque cada vez más personas, angustiadas, preocupadas, dicen Oye, he escuchado que después de esta vida me voy a reencarnar en una planta, animal o en otra persona Imagínate que horrible reencarnarme en una tarántula Bueno, lo primero que hay que decir es que una persona al morir Irá directamente con Dios a un juicio particular e individual Ahí será juzgado sus actos buenos y malos No es verdad que andaremos errantes eternamente por la paz de la tierra Sino que iremos nada más a tres lugares Al cielo, si hicimos buenas obras y cumplimos la ley de Dios Al infierno, si ofendimos a Dios gravemente O al purgatorio, que es esa etapa de purificación Donde el alma no puede ver a Dios Al igual que el infierno, sufre penas temporales Pero tiene la esperanza de algún día llegar al cielo Ahora bien, ¿quién nos va a juzgar? Jesucristo ¿Cómo nos va a juzgar? Como un juez duro, severo, tremendo ¿No? Como un padre cariñoso Como un hermano que realmente nos quiere Por lo tanto Un buen católico no puede ni debe temerle a la muerte Ni verla con espanto La muerte es un camino natural Hacia nuestra patria celestial Hacia esa morada eterna que nos tiene Desde toda la eternidad Preparada nuestro Padre Dios Para nuestra felicidad eterna No dejes de enviar tus comentarios A rspinoza arroba yonfluyo punto com Hasta pronto